Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy voy a mostrar para el espacio de Obreca algunos toques de terminación con óleo pastel. Tenemos una base en acrílico con colores básicos, colores primarios, secundarios y una vez finalizado el 80-90% de la obra, siempre trato de mostrar un poco cómo colocar diferentes luces sobre los espacios y darle un poco más de luminosidad a la obra más allá del volumen y de los contrastes. Así que bueno, con los mejores productos que tenemos acá en Argentina Eureka nos brinda a los artistas estos elementos y estos productos como para poder trabajar y darle una mayor calidad a la obra. Así que bueno, paso a mostrarles. Aquí tenemos espacios de luz con rebotes a través del vidrio sobre la piel de la figura humana y vamos trabajando todo lo que es la parte de piel, la parte de cabello y la parte del ropaje de la figura. Siempre destacando los primeros planos, tratando de poder marcar espacios de luz que puedan tener un primer plano y dejando fuera de foco la parte que se va hacia atrás de la obra. Tenemos un soporte, bueno, esto es una obra que comencé a pintar en el Tortoni y bueno, hace un tiempito que la dejé y vi que serviría como para poder mostrar el tema del manejo de la figura humana. Siempre trato de comenzar por los contornos. En este caso, mostrar un poco acá el tema de la luz, pero sí lo que va a la figura humana, el tema del pelo, el tema de la luz en la parte frontal, en la parte del rostro, poder resaltar los ojos y aparte todo lo que es la parte del ropaje y los planos de la mesa donde apoyan los brazos y las manos. El tema del vidrio también, bueno, son diferentes técnicas que uno utiliza y elegí esto porque dentro de una misma obra uno puede tener diferentes pasajes donde mostrar, donde mucha gente me pregunta cómo puede hacer para hacer vidrio, cómo puede trabajar el pelo, la piel, la ropa, la caída de la tela. Y bueno, elegí esta obra porque tiene un poco de todo. Así que ahora voy a mostrar un poco en cada sector de la obra, la luminosidad, por ejemplo, de la piel de los brazos, tratar de dar el contorno para que el brazo no parezca a un cilindro. Este es un producto que sirve mucho para dar un contorno de luz. La luz siempre está en los filos para poder marcar bien la separación de los planos. El óleo pastel es muy noble a la hora de iluminar. A mí me sirve mucho, siempre lo utilizo en mis árboles, en el paisaje, hasta en algunas obras un poco más surrealistas o abstractas. Trato de trabajar técnicas mixtas y siempre finalizo con este producto. Siempre trabajando en forma de cilindro. El dibujo y la pintura, si uno lo encara desde la geometría, siempre es más fácil. Cuando uno pinta en el paisaje lo que va a un árbol es un cilindro y a la vez un brazo de la figura humana también puedo llevarlo geométricamente a un cilindro para que me sea más fácil para trasladarlo a la tela. Qué importante eso, tener en cuenta la forma que estás justamente dándole luz. Y tener en cuenta también de dónde viene la luz. Exactamente. Es un trabajo previo a la obra. Hay veces uno trabaja una luz propia, una luz desde la creatividad que también está muy buena. Poder pintar la realidad. Yo soy una persona que tengo muchos cuadros quizás de paisajes de árboles que me dicen, ¿dónde es este lugar? No, no es de ningún lado. Entonces yo busco mi luz. Por eso hay veces también trato de hacer paisajes en horas nocturnas. Y llevando a la figura humana pasa lo mismo. He pintado hace muchos años una hinchada de fútbol y dije, elijo la Copa Libertadores porque es de noche. Entonces alguien fuma, alguien enciende una bengala. Entonces hay diferentes luces. Todo cambia. Exactamente. Es como los impresionistas. Exactamente. Esta es una obra que está con luz de interior. En el Tortoni donde es un lugar con luces tenues, de repente hay algún alospot que ilumina. Entonces tengo luces por todos lados y eso es muy bueno para el artista. La luz solar es muy buena porque baña de una sola, es uniforme. Entonces uno trabaja más fácil quizás la proyección de la sombra. Pero cuando uno trabaja en lugares así con penumbra y con luces diferentes, con diferentes tonalidades, me ha pasado de pintar con algunas luces rojizas, naranjas, luces blancas, luces cálidas. Entonces la figura va tomando un color muy lindo. Qué bueno. Y todo esto la gente lo va a poder ver Gustavo en Eñarte, ¿no es cierto? Sí, voy a estar... En el stand de Eureka. Con José, con Carlini y con toda la firma Eureka que hace tantos años que nos acompañamos mutuamente porque la verdad que me apoyan en todo lo que es mi arte. Hay una gran cantidad de artistas muy interesantes. Y bueno, en el espacio de Eureka tenemos toda la libertad de poder expresarnos con diferentes productos y diferentes técnicas. Así que bueno, aprovecho este medio para informar que va a haber un seminario acá en la localidad de Canning y bueno, va a haber información seguramente. Durante el año hay muchísimos seminarios y van a estar participando en todos los lugares así artísticos donde la gente lo puede encontrar a Gustavo, lo puede ver trabajar, que eso es maravilloso verlo en vivo al artista. Así que bueno, te deseamos la mejor de las suertes. Éxitos en Eñarte. Agradecemos muchísimo a Eureka todos los materiales que estamos usando, que estás usando hoy. Es óleo pastel. Sobre acrílico. Sobre acrílico. Sobre acrílico Eureka. Así que este fue el espacio ¿Cómo se usa? de Eureka. Y bueno, Gustavo, éxitos. Muchísimas gracias. Y les agradezco mucho este espacio. Bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!